¡Clamo a ti, Señor, desde lo más profundo! 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 desde lo más profundo. If you, O Lord, keep count of our sins, Lord, who could survive? Out of the depths I cry, calling to you, O Lord. Mi alma espera en el Señor, más que el centinela, la aurora. Amo a ti, Señor, desde lo más profundo. For with the Lord is dead as love, for with the Lord is fullness of redemption. Out of the depths I cry, calling to you, O Lord. O Lord is dead as love, for with the Lord is dead as love. Amo a ti, Señor,